El alcalde Justino Arreaga Rojas dijo desconocer el hecho de que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato hizo público los detalles de la compra del terreno para el C4 y agregó que cuando llegue el documento será analizado por el Departamento Jurídico de Presidencia Municipal para determinar si se pone o no en riesgo la seguridad. Al día de hoy el gobierno municipal no ha sido notificado por el IACIP de ninguna notificación en contrario y si este fuera el caso no tendríamos ningún problema en entregar la información que nos sea solicitada. Esto en respuesta a la solicitud de Roberto Sauceda Pimentel, integrante de la agrupación Ciudadanos Artos quien solicitó a este órgano complementar la información. Sin embargo dijo que dicho documento debe de ser analizado porque continúan los planes de seguridad pública y una serie de acciones que están contempladas y justificadas por la ley. Nosotros no estamos cerrados a abrir, la información es pública, todo el mundo sabe cuánto costó este predio prácticamente se ha ventilado en varias sesiones de ayuntamiento, lo hemos estado platicando regidores han pedido la documentación, se les ha entregado, no tenemos de ninguna manera que ocultar nada. El hecho de que el ciudadano haya recurrido a esta instancia es un derecho seguro a la edil y reiteró que su compromiso es la transparencia y rendición de cuentas. El alcalde afirmó que respalda la auditoría específica y será el órgano de fiscalización superior quien determine que no hay sustento en las acusaciones que hacen los ciudadanos. Yo estoy seguro que no tendrán sustento en el fundamento, espero que antes de que inicie el proceso electoral sea resuelto satisfactoriamente a favor del municipio. Arreaga Rojas aseguró que no habrá que recomponer nada pues todo el proceso de compra fue hecho bajo la ley. Por ahora esperan que el órgano de fiscalización superior le solicite la documentación para entregarla. En tanto los comentarios de Javier Ramírez, líder de Fuerza Salmantina, quien aseguró que el pago de 464 mil pesos por la escritura fue exorbitante, el primer edil dijo que se ponga a leer. La ley establece el pago al notario público, pero nada más le diría al señor que dijo esto, es que se ponga a estudiar un poquito más. Edith Domínguez, Zona Franca